Sé parte del Executive Summit de Educación Ejecutiva de la Universidad de Lima, evento dirigido a quienes buscan marcar la diferencia en un mundo competitivo y desean ser parte del cambio. Iniciaremos con la ponencia de speakers referentes en liderazgo, emprendimiento e innovación. Nos acompañarán Ana Romero, fundadora de Marca Power, escritora y conferencista corporativa. Ignacio Schwab, cofundador de Barbarian. Carolina Ávila, Billion Core Marketing Head en Bacchus. Además, podrás ser parte de conferencias por áreas temáticas a cargo de ponentes de alto nivel, conocer más de la propuesta de Educación Ejecutiva ULIMA y participar de un taller de interacción. Te esperamos este 20 de abril en la Universidad de Lima. El mundo es de quienes definen su siguiente nivel. Regístrate gratuitamente. Somos Educación Ejecutiva. Somos ULIMA.